Bueno, la celebración del Día de los Muertos toma varias formas, pero en El Salvador la mayoría lleva flores a los cementerios. Es una manera de agradar a quienes se han adelantado en este proceso. Y bueno, la elaboración de las flores artificiales requiere de mucha creatividad, por lo que Alonso Castillo nos acompaña en el estudio y nos habla de cómo se hacen. A ver, cuéntanos Alonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí he traído una muestra de esto, pero en este caso no se la voy a entregar, pero en esta ocasión no se la voy a entregar a Diana. No, esas no. Estas son preparadas con anticipación por personas que se dedican a convertir el papel y el alambre en lindos arreglos que son llevados por los vivos a sus seres amados que se encuentran en mejor vida. Guadalupe es la tercera generación que aprendió a fabricar estas flores, que para ella más que un trabajo es una diversión. A los 14 años aprendí. Si a una persona le gustan las manualidades, esto no es difícil. Es fácil. Es desestresante. El material es diverso. Puede ser de papel crespón, china y hasta bolsa. Cada una tiene una técnica distinta. Si hablamos de papel bond, lo que necesita es hacer cuatro cuadros del mismo tamaño, doblarlos cuatro veces para después hacer el corte que formará los pétalos. Hay rosas, hay claveles, hay dahlias. Hay varios estilos. Se hacen cartuchos, campanillas. Cada una tiene una forma diferente de cortarlo. El alambre que será el tallo hay que forrarlo y se introducen los cuatro cuadros ya recortados, acomodándolos uno tras otro y se agregan las hojas. ¿No todas las flores se parafinan? No, porque hacemos una de papel crespón que sí, hay unas que parafinamos y otras que no. A veces sí hay personas que les gusta parafinadas y hay personas que solamente les gusta así, suavecita, de papel crespón. En menos de dos minutos usted ya tiene una flor, pero ella se prepara todo el año para poder tener las necesarias para vender el 2 de noviembre. Nosotros las fabricamos solamente para el 1 y 2 de noviembre. Empezamos a trabajarlo casi todo el año, porque en la preparación... Las flores después son ordenadas por docenas o arregladas en coronas, floreros, cruces, acompañadas incluso con flores de tipo plásticas. Las docenas de flores van desde 2.50 de dólar y pueden encontrarse en distintos colores, los cuales terminan adornando las tumbas de aquellos que recordamos con mucho cariño. Bueno, sin duda, un día de mucha actividad comercial, Alonso. Así es, ahí vamos a poder encontrar flores, arreglos y pues también las acostumbradas... Las tradicionales hojuelas. Sí. Que las seguimos esperando. No, este año va a ser, este año. Yo no voy a estar por acá, pero ya tenés encargadas las hojuelas de parte de aquí, mi querida Diana. Sí, y tostaditas, por favor. No del día anterior. Ah, para toda la producción, me dicen. Sí, también para... No, solo para la Yanita. Ok, gracias, Alonso. Bueno, pues buenas noches.